¡Hola a todos de nuevo! Vamos a ver una nueva review de un mod para Minecraft y vamos a ver un mod bastante chetado que se llama Chickens o Pollos en español y ustedes ya se imaginarán un poquito de qué va el asunto, ya que básicamente tenemos pollos que en vez de dejar huevos van a dejar ítems bastante valiosos como por ejemplo Ores, que son difíciles de conseguir pero de esta forma no lo van a hacer tanto. Obviamente que este mod por sí solo no tiene mucho sentido, o sea, no vamos a instalarlo para tener Minecraft Vanilla y, no sé, hacer una espada o hacer Full Diamond, ya que esto tiene tiene razón de ser, si lo ponemos con algún otro mod que requiera muchísimo, no sé, hierro como por ejemplo en Industrial Craft o lo que sea que cada maquinaria requiere, no sé miles, o bueno, por lo menos cientos de lingotes de hierro y bueno, esto es una forma sencilla de obtenerlos y bastante divertida además, porque tenemos lo que vendrían a ser algunos pollos que los podemos craftear, otros que los vamos a encontrar desperdigados por el mundo también algunos otros que vamos a conseguir a través del apareamiento o sea, tenemos un tipo de pollo, lo mezclamos con otro, lo paríamos con otro tipo de pollo y obtenemos un pollo diferente además, después vamos a tener una forma de recolectar los huevos de una manera muy sencilla para no tener que estar nosotros ahí o poner hoppers y demás así que vamos a empezar con el primer crafteo que es este pollo azul o pollo con lápiz lazuli bueno, necesitamos un huevo, lápiz lazuli y ya tenemos finalmente el pollo este cuando tenga ganas, como por ejemplo acá va a dar, largar lo que sería o dejar, o poner huevos no, huevos no, son lápiz lazuli pero bueno, es como si pusieran huevos pero de lápiz lazuli está bastante, bastante bien y además estos los podemos aparear con un poquito de semillas y vamos a obtener nuevos y está muy, pero muy bien les recomiendo mucho que se instalen el JNF Items el J, perdón, que es Just Enough Items que nos va a dar un montón de información como por ejemplo, obviamente, los crafteos pero también un montón de información en cuanto a cuáles son los apareamientos y también cómo, qué nos puede llegar a dar y cuánto tarda en darlo luego tenemos por ejemplo el del hueso que están muy buenas las texturas por ejemplo, este parece un esqueleto y está muy bien que se hace con hueso luego tenemos este otro de tinte amarillo que nos va a dar tinta amarillo lo mismo pasa con el cacao son pollos de cacao también de tinte verde de tinte rojo y de tinta de calamar pero además podemos tener pollos que encontramos ahí por el mundo obviamente en distintas zonas distintos biomas por ejemplo tenemos este de Flynn que nos va a dar Flynn o tenemos este de bolas de nieve que está muy bien porque tiene como no sé la cabeza de calabaza como por ejemplo el muñeco de nieve y está muy bueno también este que nos da pólvora que se parece a un creeper tenemos este otro que nos da cuarzo tenemos este otro que nos da lava es un huevo de lava que está muy bien porque por ejemplo vamos a ponerlo por acá para no quemar nada extraño simplemente lo colocamos y va a servir para obtener lava que no está nada mal también vamos a ver más adelante uno de hueso perdón de agua que es básicamente lo mismo pero con agua así vamos a tener este recurso ilimitado por ejemplo hay maquinalias de algunos mods que necesitan lavas para funcionar y bueno podríamos tener lava fácilmente de esta forma otros estos serían los que vamos a obtener a través del apareamiento y por eso les decía que el Shea es bastante importante porque por ejemplo bueno vamos a ver cómo se crastea por ejemplo el Clay Chicken necesitamos Flynn y también Snowball Chicken los apareamos y tenemos un 20% de que nos toque un Clay Chicken no nos van a dar el huevo sino que cuando los apareamos va a salir el pequeño polluelo de lo que vendría a ser este tipo de de pollo que es de Clay o sea de arcilla y después obviamente si hacemos Shift y R perdón nos dice cuánto qué nos va a dar dice que dentro de 10 a 20 minutos nos va a dar arcilla está bastante bastante bien luego tenemos por ejemplo el de Redstone que básicamente mezclamos uno de Red y otro de Gun Power que bueno ya los vimos por ahí luego tenemos este de Glowstone que bueno básicamente también tenemos que mezclar uno de Gun Power y uno de Yellow o sea el de Amarillo luego tenemos el de Hierro por ejemplo el de Hierro se hace con lo que vendría a ser Flynn y White Chicken y nos da un Iron Chicken y además este va a producir entre 10 y 20 minutos un lingotito de Hierro que no está nada mal luego tenemos por ejemplo el de Carbón que se hace con Flynn y Lava Chicken luego tenemos el Slime que está bastante bien un poquito de Snowball y otro de Green Chicken que es un 20% o sea que a veces no puede salir y a veces sí así que hay que seguir intentándolo vean que las texturas están muy muy buenas este se parece a un Golem no sé acá tenemos uno de este es el que les decía que podíamos poner agua venimos por acá hacemos así y ponemos un poquito de agua no está nada mal este se hace con Snowball y Lava Chicken luego venimos por acá y tenemos el de Netherworld que se hace con Brown o sea el marroncito y el de Nether Cuarzo que ya lo vimos por ahí que es el que obtenemos por el mundo o sea no podemos craftear ni nada luego tenemos el de Esmeralda que necesitamos a ver cuál es el de Esmeralda vamos a tener que sacar limpiar un poquito por acá porque si no nos vamos a perder un poquito y venimos por acá y se hace con Diamante y Green Chicken el Diamante todavía no lo vimos pero bueno lo voy a dejar para el último de Diamante que creo que es el más interesante bueno la Esmeralda también está muy bueno para después intercambiar con los ¿cómo se llama? con los Aldeanos es más tienen como una textura de Aldeanos enojados o sea son unos pollos enojados algunos hasta son bastante diabólicos como por ejemplo estos de que se parecen a un Enderman que están bastante bien y nos van a dar Enderpearl este se hace con Diamante y un poco de Blaze Road o sea cuando pongo los huevos es que significa que necesitamos ese pollo y aparearlos no es que nos van a dar los huevos ni que tenemos que mezclar los huevos en la mesa de crasteo como por ejemplo pasaba acá que bueno esto no lo expliqué pero esto lo ponemos en la mesa de crasteo o sea no tiene mucha ciencia lo único que no iba a ser toda la mesa de crasteo para estos dos cositos que iba a utilizar luego tenemos el de Gas que viene por acá y se hace con Diamond y también Nether Quartz o sea el de Diamante y el de Quartz nada del otro mundo Magma Cream que se hace con Slime y Blaze el de Blaze que ahora lo vamos a ver también ahí al final tenemos el de oro que nos va a dar pepitas de oro es un tanto extraño que se hace con amarillo y iron que bueno podría ser directamente el lingote de oro pero bueno no se puede pedir mucho además cuánto tarda en darnos una pepita entre 15 y 30 minutos o sea además tarda lo suficiente como para que nos volvamos locos y bueno los terminemos matando antes que nos den lo que necesitamos también tenemos el de Blaze que está bastante bien el de Blaze unas varitas de Blaze para hacer algunas que otras cositas Glowstone y lo que vendría a ser de Cuarzo perfecto y último el de Diamante bueno en realidad el último no es pero de los más interesantes yo creo que el de Diamante está bastante bien venimos por acá y este se hace con Cobalt y Blue está bastante bien y nos va a dar Diamantes entre 15 y 30 minutos bueno es un tiempo bastante prudencial eso también le quita un poco el chetamiento lo bueno digamos es que para apalear eso es que podemos darles muchas semillas como pasa en este lugar y obtener unos cuantos de ellos venimos por acá hacemos así y dentro de un rato vamos a tener muchísimos pollos hay que tener mucho cuidado con el tema del lag una recomendación que hago es cuando nosotros vemos hacia los mobs o sea esto se está renderizando nos van a bajar los FPS porque necesitamos más recursos para poder mostrarlos en pantalla entonces lo mejor es hacerlo debajo de debajo de la tierra y hacer todos como habitaciones para cada uno de los pollos entonces nunca vamos a estar viendo todos los pollos a la vez si bien van a consumir recursos porque están en las chans cargados y demás no tanto como por ejemplo ahora que vemos que bueno esto seguramente empieza a laggear cuando tengamos muchísimos muchísimos y es la idea un poco tener muchísimos porque así podemos obtener de estos valiosos ítems que estamos buscando y una cosa muy importante y está muy buena que son estas como cajas casas donde los pollos ponen los huevos en las granjas básicamente necesitamos madera y un poco de heno esto va a recolectar lo que produzcan estos pollos de 9 por 9 o sea esto en el centro y hacemos 4 para acá 4 para acá 4 para allá y 4 para allá y esto esta maquinaria es una maquinaria bastante sencilla utiliza bala de heno o sea el trigo que lo ponemos así y hacemos un bloque y este bloque es como la energía que necesita para funcionar y esto va a ir recolectando pero miren puse un bloque entero y ya tenemos dos stack y un poquito más y todavía queda esto como de combustible y cuando esto se termina de gastar nos devuelve como producto extra como sí como el sobrante tierra que no está nada mal podemos utilizarla para construcción lo que sea bueno hay tierra por todos lados pero bueno ese es el producto que obtenemos y no está nada mal o sea gasta un poco de heno pero fíjense casi que con una sola de estos que son 9 trigos que con una buena granja podemos conseguir varios de ellos podemos automatizarlos con algún otro modo lo que sea podemos conseguir un stack y medio más o menos de productos obtenidos de estos pollitos así que está muy bien acá se van acumulando tenemos como para hacer este 9 por 64 o sea que podemos obtener 64 bloques de diamantes o bueno bloques de lo que hagamos hierro lo que sea y luego tenemos por acá el último pollo que no está nada mal tampoco porque por ejemplo este esta cabanita para los pollos para que pongan sus huevos y demás está bastante bien pero con los pollos comunes de minecraft no funciona por eso hay que venir y darle un libro y se transforman en estos pollos que son como pollos inteligentes que básicamente van a poner los huevos directamente acá entonces si nosotros lo que queremos hacer es recolectarlos y que no queden tirados como pasa en este momento lo mejor es utilizar estos pollos si es que queremos huevos por ejemplo para crastear estos que tenemos por acá así que vendían más que más que bien ¿no? así que bueno es básicamente el mod eso también obviamente vamos a necesitar ENO para todo lo que sea la recolección el mod está muy pero muy bueno a mi me encantó la verdad no sé me gustaría poner alguna serie nueva lo que sea porque la verdad que está muy divertido y todo esto de aparearlos y que te toque y que te des un porcentaje me recuerda mucho a un mod bastante parecido de abejas que pasaba lo mismo y que estaba muy bueno para automatizar y demás bueno esto básicamente también lo mismo y está muy bueno la verdad así que si en algún momento hago alguna serie lo que sea podría ser una serie para Minecraft 1.9 podría poner estos pollos que la verdad que están muy 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 buenos así que bueno con esto me voy a despedir si les gustó pueden dejarme un grandísimo like también comentar suscribirse compartir como digo siempre y nos vemos en un próximo video o review de algún mod en el canal hasta luego un próximo video un próximo video Gracias por ver el video.